Bueno, el siguiente usuario al cual voy a responderle también en este video respuesta, va a dar la redundancia Es al usuario KainLatz1986 KainLatz1986 Creo que andamos cerca de la edad con KainLatz, ya que yo nací un año después Así que tenemos un año de diferencia Así que no es mucho, por si es que hablamos de temas de edad Dice que su comentario quiere que yo lo tome como una especie de consejo Ustedes saben que yo recibo de todos ustedes y absorbo cada una de las cosas que ustedes me dicen Para poder mejorar y ser mejor youtuber dentro de la plataforma Si puedo tomar tu comentario como un consejo, lo voy a tomar como un consejo Pero creo que con KainLatz, creo que él malentendió muchos de mis puntos y eso es lo que voy a pasar a aclarar ahora Primero, está lleno de preguntas tu comentario, así que voy a pasar a responder las preguntas Bien, voy a leer textual lo que dice KainLatz porque... para que vamos atendiendo un poco Yo voy leyendo y voy respondiendo Dice que le parece sinceramente que estoy equivocado en la mayoría de lo que expreso en mi video Dice que mi discurso en mi mayoría es negativo A ver, llegando a ese punto, voy a aclararte algo a tiro Kain ¿Por qué? Porque el vlog fue un vlog de descarga Como dije anteriormente, el tema me tenía bastante chato Y yo llegué y me empecé a descargar y a desahogar delante de la cámara y me grabé y lo subí Punto, eso fue todo Entonces si yo me estoy descargando y desahogando, obviamente que no voy a estar haciéndolo en un tono bastante gentil, que digamos Pero tampoco fue en un tono ofensivo Y por eso la mayoría es negativo Si a ti no te gusta o no te gustó el tono en el que yo estaba hablando Eras libre de poder retirarte y seguir haciendo tu vida normalmente Yo no estaba obligando a nadie a ver el video Primera pregunta ¿Quién es usted para decirle a los demás si son gamers o no? Si ellos se quieren sentir gamers allá de ellos Si cada uno se siente como cree Y nadie puede negarles eso ¿A usted qué le importa? Yo no soy nadie para decirle a nadie qué hacer y qué no hacer Yo solamente estaba expresando y dando mi opinión Si quieres que yo tome tu comentario como un consejo De partida, GameLabs Tienes que ser menos agresivo, comillas, al momento de comentar Hay un poco de contradicción en ti Porque dices que yo soy bastante negativo Pero al mismo tiempo tú eres bastante agreso Al momento de comentar el video Ya que me dices a mí quién soy Así como que fuera un tono de ataque Dices ¿Quién es usted para decirle a los demás si son gamers o no? Yo no soy nadie para decirle a nadie qué hacer y qué no hacer Como dije anteriormente Y estoy súper de acuerdo contigo De que si ellos se quieren creer gamers Si no, no Yo solamente estoy expresando mi opinión Lo que yo pienso acerca del tema Si la persona quiere sentirse parte de lo que yo estoy diciendo Hay a ella Si no quiere sentirse parte de lo que yo estoy diciendo O no está de acuerdo conmigo Libre de retirarse del video Dejar su dislike si quiere dejarlo Y punto Y irse Y seguir con su vida Yo no soy nadie para decirle nada a nadie Yo solamente soy un usuario más Soy un jugador más Igual que cualquiera de todos nosotros Yo solamente me estaba desahogando con este tema Que como te dijo Me tenía bastante molesto Y me sigue teniendo bastante molesto Lo que sigue hasta el día de hoy Nadie puede negarle eso Obviamente yo no estoy negándole nada a nadie Yo no estoy diciendo Yo no soy ningún filósofo Yo no soy ningún cura para estarle diciendo a nadie Que siga mi ideología Y además dice ¿Qué me importa a mí? A mí me importa de que escuche mi comentario Nada más A mí no me importa lo que hagan las personas Me molesta lo que hacen Pero yo con esto no voy a pretender cambiar la forma de pensar Ni la forma de hacer de las personas Y tu comentario sigue estando en un tono agreso Como consejo mío de mí para ti Bájale un poquito la revolución en ese momento de comentar Porque creo que el que está molesto en ese momento En ese momento fuiste tú No yo Dice El segundo punto Que trata Kane Dice Que los juegos de ahora son una mierda ¿Para qué decirle a la gente de ahora eso? ¿Qué saca? Es como si yo le dijera a usted Que la música de hace 15 o 20 años Era mucho mejor que la que usted escuchó en toda su vida A ver Yo no sé si realmente en este momento no me acuerdo Si me referí que los juegos de hoy en día son una mierda Creo que ese término lo colocaste tú Solamente empecé a criticar Algunos de los juegos que lo están jugando hoy Que no son de mi gusto No son de mi parecer Dice ¿Para qué decirle a la gente de ahora eso? ¿Para qué? Para que se den cuenta de que hay más variedad Para que se den cuenta De que lo limitado de los videojuegos de hoy en día O de lo que los niños ven hoy Es un 1% de toda la universalidad de juegos que existen Y de la cantidad de plataformas Y la cantidad de variedad de videojuegos que hay Entonces yo lo hago por eso Que los niños puedan variar un poco en el contenido que suben a YouTube O del contenido que comparten con otros usuarios Y también les sirve para su experiencia personal En el hecho de que ellos se van a poder divertir jugando otro tipo de videojuegos Que no necesariamente tenga que ser con los DT Battle of the Minecraft A eso me refiero Y eso saco, supongo Si no logro sacar esto Bueno, ¿qué más da? Y además de lo que te refieres tú De que Que la música de hace 15 o 20 años Será mejor de la que Que era mejor que la que yo he escuchado en toda mi vida Discúlpame A ver Así que no sé qué tiene que ver esa parte del comentario Es un comentario Es una comparación bastante absurda Porque no tiene nada que ver una cosa con la otra Y creo que ya me he dado muchas vueltas en ese punto ya Y no necesariamente estoy diciendo que los juegos son una mierda Sino que Me quedo con los juegos de antaño Nada más Y no pretendo sacar nada Ni que nadie me haga caso Que creo que tu comentario va dirigido a eso Como que tú piensas que yo estoy tratando de hacer cambiar De cambiar la forma de pensar y de hacer a las personas No Yo estoy solamente dando un comentario Y mi punto de vista parecer acerca de un tema Dice que ahora sean todos menos sociables No es culpa de los jugadores o de los juegos Es culpa de la tecnología que salió Desde que salió el PC Que todo es personal en vez de sociable En ese punto sí creo que tienes razón Esa es parte de un comentario Ese es un comentario Lo que acabas de decir ahí Dice Claro O sea No es que la culpa no sea de los jugadores o de las personas Bueno La culpa es 50 y 50 Es parte de los computadores De los celulares Y también es parte de las personas que los utilizan Dejémoslo claro No El aparato en sí no tiene la culpa También en parte tiene la culpa la persona que lo utiliza Y de que pasa horas consumiendo de él De que los chicos hoy en día Son un poquito menos asociables de lo que eran antes Si lo son Y no necesariamente es la culpa del aparato Sino que también de la ideología de las personas Claro Obviamente yo no voy a cambiar el modelo de pensar de hoy en día Porque los chicos como que prácticamente vienen programados Para poder utilizar estos aparatos Y quedarse pegados en ellos Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Esa es parte de un comentario Bueno Dice Creo que la Playstation 1 Con la infinidad de juegos buenos Que sacó Le pega mil paradas a la 64 Que tal vez el único rescatable fue el Zelda Y tal vez el Mario 64 Aunque creo que no Solo el Zelda fue bueno en esa consola A ver Bueno Ese es un comentario bastante personal tuyo Yo no puedo ir en contra de lo que tú piensas Si tú piensas que la Playstation 1 Sacó muchos títulos buenísimos En comparación a la 64 Allá tú Vale Y es genial de que te des tu punto de vista Acerca de lo que tú piensas Acerca de la consola que más te gusta En mi caso Me encantó la 64 ¿Ya? Creo que son de épocas muy parecidas Y cada una tuvo sus fans Y sus detractores ¿Por qué no? Decirlo Y yo tampoco no discreto De ti también La Playstation 1 Estuvo muchísimos buenos títulos Pero en realidad Lo del vlog no iba enfocado en eso Yo solamente me centré En la Nintendo 64 Porque fue una de las consolas Que más cariño le tuve Y porque la conservo hasta el día de hoy Y si hubiera sido En el caso de la Playstation 1 Hubiera tenido la Playstation 1 Yo hubiera dicho exactamente lo mismo Pero Fue por un asunto de cariño De nostalgia De haber jugado a varios de los juegos De la consola Es todo También jugué a alguno de la Playstation 1 Pero no le tuve tanto cariño Como la de la 64 Es por un asunto más de De cariño De afecto Hacia la consola Más que un asunto de fanatismo Hacia ella Dice que Antes si habían guías Antes si habían guías Le recuerdo Que revistas como La Club Nintendo La Playmania Etcétera Etcétera Y todo eso Bueno A ver Quiero aclararte algo Que Yo también tuve acceso Y bueno Que me lo recuerdes Porque creo que no lo dije En el vlog anterior Yo también tuve acceso A la Club Nintendo A la Playmania Y a todas esas revistas Que tenían relación Con las consolas Y que siguen existiendo Hasta el día de hoy Pero hay una diferencia Bastante grande No por decirlo Poco abismante La primera Es que La revista Club Nintendo Te daba una guía O sea No era una guía en sí Sino que te daba pasos O trucos Para poder lograr Conseguir algo En alguno de los juegos Que estaban de moda Pero eran algunas cosas Bastante específicas Con respecto al juego Cómo conseguir tal ítem Que se encuentra Escondido en tal parte Cómo se puede conseguir Esto otro Cómo puedes hacer Tal maniobra En tal juego Cómo puedes conseguir Este ítem oculto Cómo puedes conseguir tal cosa Pero eran cosas Muy específicas Con respecto al juego Lo que yo me estoy Y es una Como te digo Prácticamente Es afirmante La comparación Con lo que podemos hacer Hoy en día Con las guías Que existen hoy en internet Las guías Que existen hoy en internet Van paso a paso Mundo por mundo Nivel por nivel Y te van Contando Todo lo que hay En el nivel Ni en el lugar Que se encuentran Incluso Hay guías Estuve buscando el otro día Había guías Que tienen el mapa Del nivel hecho Y donde se encuentran Exactamente las cosas O sea Ahora tú buscas Las guías del juego Y te sale todo No solamente un truco Solamente algunos pasos Te sale todo O sea Tú siguiendo la guía Al pie de la letra Hoy en día Te das vuelta Te das vuelta Un videojuego Sin mayor esfuerzo En cambio Antes te daban Esos pequeños trucos Y tenías que esperar Que salga el próximo número De la Club Nintendo La Playmania Para poder obtener Los otros trucos Y sí salían Porque casi siempre En el siguiente número Salían los trucos De otro juego Que también estaba de moda En ese tiempo Así que En ese En ese punto Creo que estás Un poco equivocado Porque claro No eran guías Exactamente Lo que traía La Club Nintendo Era una especie De guía Pero no te guiaban Casi nada Solamente te decía Que hacer en tal punto Lo que hay hoy en día Son guías Y son completas Dedicadas Al juego en sí Bueno Dice Chicos No me indiquen likes No supliquen likes Dice Y acaba de decir Que tú mismo Estás metido En miles de grupos Para publicar tus videos Haces exactamente lo mismo ¿Qué tanto hablas De los likes Si lo que Si lo que dejan Son las visitas Sino los likes Yo dije que no me indicaran los likes Y que no suplicaran los likes Porque sé Porque hoy en día Bueno Tú mismo Que ahí te puedes dar una vuelta Por Facebook O por otros lados Dan pena Los chicos Sí Hay que decirlo así Fríamente Dan pena Me indicando likes Y diciendo Por favor Dele like a mi video Por favor Like, 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 like Y Sub, 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 sub Y es una cuestión impresionante En todo Todo Para todo Y a cada rato Con respecto A lo que yo dije De los grupos de Facebook Dicen que yo hago exactamente lo mismo No A ver Una cosa Es de que uno pida los likes Que uno prácticamente Obliga a la persona A dar like Pero llegó un comentario Diciendo Le di like a tu video Like y sub Devuelve Estás obligando a la otra persona A darle like Y que se suscriba A tu video A tu video Solamente por el hecho De que él se suscribió Y le dio like A tu video O sea Ni siquiera Disfrutó Quizás Del video A eso yo me estaba refiriendo Tienes muchísima razón Diciendo con lo de las visitas Lo que dejas son las visitas Y no los likes Con respecto a lo de A lo de Facebook Yo no hago exactamente lo mismo El spam Es muy distinto A andarme obligando likes Yo solamente Publico mi video Para darlo a conocer Pero yo no te estoy obligando A darme un like A que le des like A mi video No Yo solamente Lo coloco Si tu le das like Ve tu Yo no te obligo A que me des el like A mi me gusta De que tu veas El contenido Que yo estoy subiendo Y yo por eso Spameo Para que el contenido El video En si lo vean Muchas personas Y pueda conseguir Más visitas Que es lo importante Al final del cabo Que lo estás diciendo tu Así que no hago Exactamente lo mismo No es lo mismo Dice En fin Dice Lamentablemente Saqué tu video El minuto 18 Era demasiada mala onda Como para seguir mirando Bueno Por lo menos Consumiste hasta el minuto 18 Y eso sale Bueno Ok Yo no te podía obligar Amanitamente dentro del video Se te pareció Bastante mala onda Lo que yo estaba hablando Bien por ti De que te haya salido El minuto 18 Me había seguido aguantando La media hora Pero Lo de la mala onda Es porque yo estaba Desaurándome Descargándome Yo no aseguro Que si tú Te estuvieras descargando O desaurándote Tiene algún problema Que te haya pasado Lo más seguro Es que no estés Muerto de la risa Diciéndolo Así que por eso Estaba en un tono así Y muchas personas Lo comprendieron Porque creo que Lo aclaré Al principio del video Así que En ese sentido Ahí estás un poco equivocado Dice Para ir Ya Para ir terminando Para ir terminando Quisiera preguntarle ¿Qué edad tiene? 18, 20, 23 Dice que Me parece que aún está muy verde Para hablar de la vieja escuela No sé qué edad tienes tú Te devuelvo la pregunta también Porque según tu usuario Dice KaneLadson1986 Si estás hablando de edad Yo nací un año después que tú Necesito decir la edad Nacu Así que yo nací un año después que tú Así que No estoy muy verde Que digamos Para hablar del tema Que me vea de otra forma Es distinto Pero de que tenga la edad que tengo La tengo Y a muchas otras Comparar Así que Y no estoy viejo Y no estoy muy verde Para hablar de la vieja escuela Yo viví Y fui parte de la vieja escuela Así que Tengo muchas razones Para poder hablar del tema Y tengo Y tengo bastante De qué hablar de ello Dice Y por último Si quieres ser famoso Como dice Tirar tanta mala onda No hace el camino ¿En qué parte del video? Si tú me puedes aclarar ¿En qué parte del video Dije yo que quería ser famoso? Perdón, disculpa Yo nunca subí un video Con el motivo de ser famoso ¿Qué antes? ¿De dónde sacaste eso? Ay, sí que estás equivocado Pero profundamente viejo Yo no pretendo ser famoso Con nada de esto Y no significa que yo Porque yo esté desahogándome Le esté tirando mala onda A todo el mundo No Yo solamente estoy dando Mi punto de vista Que es algo que creo Que no terminas de entender Todas las personas No van a comentar En buena onda siempre En mi caso Fue porque yo me estaba desahogando Con el tema Que me tenía molesto Y como estaba molesto No iba a estar hablando Muerto de la risa Y no quiero ser famoso Definitivamente Yo no quiero lograr fama aquí Yo solamente quiero Que la gente vea Lo que hago Y punto Yo solamente quiero Que la gente vea Mis videos Y disfrute de lo que yo hago Como lo disfruto yo Eso es todo Y creo que ahí estáis Bastante equivocado Dice Y debería hacer un video Similar a este Pero solo para dar a conocer A los jóvenes De hoy en día Como eran las cosas Antiguamente Pero sin criticar nada A ver compadre Segundo Fail que te mandas Diciendo de Me estás guiando Como yo tengo que hacer un video Disculpa Disculpame bro Pero estás Equivocadísimo ahí Cada uno es libre De hacer y de decir Lo que uno quiera En esta plataforma Porque es de libre expresión Compadre Si a ti no te parece Lo que yo estoy hablando Eres libre de retirarte Pero no me puedes obligar O no me puedes aconsejar Cómo hacer un video Para eso existen Muchos videologgers Que hacen videos Muy similares Quizá lo que estoy haciendo yo Y hablando de otra forma Lo mío No estaba criticando a nadie Solamente estaba Hablando y diciendo Lo que pienso Y no estoy criticando Solamente estoy aconsejando A las personas Si tú entiendes Mis consejos como críticas No puedo ir en contra de eso Y si no hay crítica No iba a haber debate Obviamente Que era lo que yo estaba Tratando de conseguir De que se formara un debate Y que se formara Un feedback Entre las personas Que era lo que quería conseguir Y creo que lo conseguí Si no hubiera criticado nada Hubiera sido un video parejito Y quizá No hubiera llegado A tantas personas Como llegó Y dice que Y tal vez Me iría mucho mejor Que con este video Suerte es un canal Un saludo No sé si miráis Muchísimo mejor Como me fue en este video Con el consejo Que tú me diste Pero Como dije Que iba a tomar Todo como un consejo Bueno Vamos a tomarlo Como un consejo Para algo próximo Que podamos hacer Y sí también Saludos Que te vaya bien Y no No borré tu comentario Porque dije Que el video No lo iba a borrar Y bueno chicos El resto de los El resto de las respuestas Están dentro De la caja de comentarios En el video En el vlog Eso sería Este es el video respuesta Para Venom Noir Y K-Labs Que fueron los dos comentarios Bastante largos Que no pude responder En el momento Y que lo estoy haciendo ahora Así que Nos vemos En el próximo vlog Que suba Acerca de Otro tema Y que espero Les guste Así que Se cuidan chicos Nos vemos Chau Chau